Estamos en la Ciudad de México, en Gradios Deli Café. Llevamos nueve años desde que aperturamos. Mi nombre es Erika Chagoya León. Soy barista, también soy tostadora. Pues me he preparado, me he certificado, soy certificadora en TNSCar. Pero más allá de todo esto que yo he aprendido a través del tiempo, pues yo creo que hay algo que me tiene cautivada y muy enamorada. En este caso, pues es el grano de café. Bueno, una vez alguien me preguntaba qué es lo que yo hacía cuando yo estaba tostando, porque yo estaba tan pegada al tostador y por qué le ponía tanta atención o veía en cómo, o sea, qué tanto veía que giraba. Y yo en ese momento estaba justo de iniciar en lo que le conocemos como el crack. Entonces yo les decía, es que en este momento el grano me va a empezar a hablar. Entonces para mí es muy importante tener mi oído cerca para escuchar exactamente en qué momento empieza el grano a reventar, a explotar con estos vapores que tiene dentro, ¿no? Entonces, pues fue como muy, o sea, yo lo dije tan así, tan natural. Dije, es que es cuando el grano me empieza a hablar, ¿no? O sea, me empieza a decir cosas bonitas y cómo se va sintiendo. Entonces, pues ya desde ese momento, pues cada vez me he convencido más de lo que hago día con día. Yo desde hace cinco años llevo tostando el café que tenemos en Gradios. También pues todo esto para algunas cafeterías, para algunos baristas que traen algunos granos que quieren estar probando y pues hacemos como este juego de estar tostando, catando, viendo pues algunos perfiles. El grano es, pues, complejo, ¿no? Yo creo que son de las cosas más complejas que, pues, me he topado en la vida. Hay miles de cosas, yo creo que todo tiene un grado de complejidad. Pero a mí el grano me cautiva. Y pues es lo que día a día y generalmente por las mañanas, que es lo que me ayuda mucho por la luz, por, de alguna manera, hacerlo por medio día. Me ayuda más a tener control en el clima, por ejemplo, porque, pues, estoy cerca de una puerta. Entonces, a veces eso me puede afectar un poco a la flama. Entonces, pues, es como empezar el día y además cuando termino de tostar me dicen, ¡ay, hueles bien rico! Claro, pues, bueno, perfecto. Yo me certifique ante el CONOCER como maestra tostadora y puedo certificar. También, pues, me he certificado ante la SCA, que es la Special Tea Coffee Association. Pues, de alguna manera, es una asociación que avalida tus conocimientos, ¿no? Pero más allá de todo esto, yo creo que es como una... Como cuando cursas una licenciatura, ¿sabes? O sea, una cosa es la parte teórica. O sea, qué padre que tienes estas herramientas. Pero ya a la hora del examen, verdadero, de ya estar haciéndolo a la práctica, es totalmente diferente. Por ejemplo, pues, competí este año, ahora en el 2017, en la competencia de tostadores. Y, pues, quedé en cuarto lugar. La verdad que quedó, estaba muy, muy reñido la cosa. Pero, pues, más allá del lugar, o sea, la experiencia que te lleva a usar un tostador que, pues, no conoces. O sea, tienes que aplicar ahí tus principios. Entonces, yo siempre he dicho que si uno no tiene como la base, ¿no? Que en este caso, pues, teniendo el conocimiento de qué es lo que debes de tomar en cuenta, en qué te tienes que basar. Debes de conocer el grano, o sea, desde verde, ¿no? Si trae defectos, el tamaño, densidades, el peso. Y, pues, llevarlo a un tostador que nunca, o sea, igual practicaste un ratito, ¿no? Una hora, ¿no? Dos horas. Pero, pues, es otro show, o sea, y tú además lo trabajas con un grano que tú ya lo conoces, ya más o menos sabes cómo se comporta. Entonces, sí, es muy retador la cosa, ¿no? Y, pues, esto, la verdad, a mí me dejó como, pues, más allá de decir, ah, pues, sí, una competencia. O sea, para mí es más experiencia. Porque, pues, son equipos, hay equipos que ya, con mucha tecnología, que te ayudan como a tener control en las curvas de tueste, por ejemplo, para estar haciendo como lo mismo, lo mismo, y tener, o al menos, el resultado más cercano. Pero, pues, eso tampoco te garantiza, porque, pues, si, por ejemplo, hoy está haciendo mucho frío, pues, también eso puede afectar, ¿no?, la temperatura del tostador. Entonces, a lo mejor lo que te llevaba, no sé, 14 minutos, ahora te va a llevar 15 y dices, ¿por qué no me sale, no? Ahora me vas a ver, pues, más, este, va a estar más amargo o así, ¿no? Perdí acidez. Entonces, este tipo de, pues, de conocimientos, la verdad es que a mí me han enriquecido. De hecho, pues, también estoy en proceso ante la SCA como, como, este, como tostadora. Y, pues, yo, la verdad es que recomiendo mucho que no solamente digan, ah, pues, sí, a mí me enseñó tal, lo me enseñó, pues, qué padre, ¿no? O sea, uno puede compartir experiencias, pero ya que tengas algo que, hay un estándar, ¿no?, de calidad, de proceso, donde te digan, ¿sabes qué?, tienes que hacerlo así, por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, sí, sí, te ayuda y lo importante que es el enfriado también, ¿no? A veces uno piensa que, ay, ¿no?, pero es súper importante, pues, también que si tú no tomas en cuenta los pesos, por ejemplo, no sabes por qué a lo mejor la curva puede hacerse un poquito más prolongada, ¿no? O que, ay, vamos a, este, potencializar las ideas, o sea, yo creo que, mira, muchas veces, o sea, nos confundimos un poquito. Creemos que nosotros le agregamos, ¿no? O sea, nosotros no le agregamos nada al café. O sea, los maestros tostadores o los tostadores no le ponemos algún plus, ¿no? Simplemente lo potencializamos, o sea, el café es como esto, ¿no? Simplemente nosotros buscamos la forma en de qué manera se puede, o sea, saborear o disfrutar más el café que ya trae esas características, ¿no? Por ejemplo, tenía un café una vez de Veracruz que venía del mismo productor, de la misma finca, pero me trajeron personas diferentes, ¿no? Y uno quería una cosa y otro quería otra cosa. Entonces, o sea, decía, bueno, pues, es que el café lo tiene, ¿no? O sea, es un café muy bueno, ¿no? Y lo logramos, gracias a Dios, ¿no? Pero es como decir, no, es que necesito, quiero agregarle esto. Y digo, no, es que el café tiene esto y esto y esto. O sea, si hacemos más largo el tostador, bueno, podemos bajar un poquito esa cidez, por no la quieres tan marcada, ¿no? Entonces, pues, eso a lo personal a mí me da como muchas herramientas y fuerzas para, o bases, más bien bases para seguir aprendiendo. Y ver y conocer cómo se desarrolla el grano, ¿no? Pero la verdad es que todo esto no hubiera sido posible si yo, previo a, no hubiera estado ya preparada, ¿no? Porque, pues, a veces uno dice, ay, pues lo va a tostar así, ay, a ver, incluso las velocidades. Ahora ya hay control de velocidades, o sea, la velocidad del cilindro, ¿no? Que si le agregas más aire, que si le quitas, o sea, todos esos factores hacen que el grano se comporte de manera diferente. Y es cuando lo puedes, ¿no? O sea, brillar o lo puedes, este, pues hacer que baje, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, esto de, de, eso es algo de, de que nunca, o sea, sí, cuando uno está preparando un método o un expreso, pues a veces dices, ay, pues es muy complejo. Bueno, pues esto te dice, quítate, quítate, bueno. Yo creo que en México estamos mejorando la parte de tostado, yo creo que todavía nos falta un poquito, ¿no? O sea, todavía estamos acostumbrados a estos fuestes muy altos o, ay, este, quiero que sea amargo y que me queme, ¿no? Después viene la otra parte, ¿no? El otro extremo de, de, pues, la, la barra, las barras de especialidad deben de ser, la fe es muy ácidos, ¿no? O sea, yo hasta podría decir, híjole, pues están hasta un poquito crudos, ¿no? Pero yo creo que cada vez nos vamos como, pues, retroalimentándonos. Que yo cada vez veo, pues, que hay más información, antes no había la información o las escuelas o el soporte que había, que había, o sea, que antes teníamos, ¿no? O sea, ahorita hay más que antes. Por ejemplo, o sea, desde personas que han tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de aprender, ¿no? Y de compartir hasta revistas, ¿no? Como, por ejemplo, internacionales que se han nacionalizado para, para educarnos, ¿no? Como, por ejemplo, este, este tipo de, de, pues, hasta de, por ejemplo, la SCA, ¿no? Que también, o sea, era algo que era más internacional y ahora también ya viene la parte, pues, pues, se han nacionalizado, ¿no? De alguna manera, al, bueno, al menos al idioma español para tener la, la información. Igual que, que, que artículos, que revistas, ¿no? Que, que tienen como todo este soporte, no nada más nacional, sino internacional, que, que avalidan y, pues, documentan y corroboran a la información. Con el fin, pues, obviamente de, de, de darnos a conocer, ¿no? Que, que no solamente es algo oscuro y negro y aceitoso, ¿no? Sino que, lo que realmente tenemos que apreciar y valorar es el sabor, tal cual, del café y que el café es cafecito. Que, ¿no? Debe de ser, Miguel. Yo, normalmente, todo esto por la, por la mañana. La verdad es de que el tener un tostador cerca de una puerta o que está constantemente, hay corrientes de aire, pues, puede estar variándote mucho, sobre todo la temperatura del tostador, ¿no? Si bien, está protegido, ¿no? Por fuera, o sea, por fuera, pero, o sea, aún así, pues, las corrientes afectan la flama, ¿no? Y, pues, eso puede hacer que entre aire, ¿no? Y la, la flama ya no sea como tan azul, ¿no? Sino que esté afectando un poquito y se vea medio, o sea, cambia un poquito como toques de naranja y ya, y ya, pues, provoca un poco de, de bióxido de carbono, ¿no? Eh, pues, en lo largo del, del, del tiempo que yo, pues, cuando, bueno, de hecho, cuando yo empezaba como a tostar, una vez por ahí vía un, un tostador bastante grande, pero con una flama muy bajita, ¿no? Resulta que preguntamos cuánto tiempo se llevaba en tostar y resulta que casi ya una hora. Y decía, ah, bueno, pues, es que ha de ser mucho, ¿no? Pero, pues, realmente eso no tiene nada que ver, o sea, aquí lo importante es de que, o sea, no porque sea un tostador grande o porque, este, sea mucho café, te vas a tardar más, ¿no? O sea, esas son, aquí lo que, lo que tenemos que hacer, pues, es potencializar la, la, la flama, que es, es algo ya sea chiquito, grande, pequeño, o sea, sí debe estar como en un, por en un promedio, ¿no? O sea, que no se pase de 22, ¿no? 25 minutos, cuando estamos hablando de toneladas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, en mi caso, con un, yo tengo, pues, un tostador pequeño de 3 kilos, que la verdad es que me da, pues, puedo llevar mucho más el control, si es mucho más trabajo. Yo creo que, pues, un tostador de unos 5 kilos estaría genial. Y eso todavía te ayuda a tener una energía de 220, porque cuando ya tienes tostadores que necesitan, pues, pues, más espacio, más potencia, pues, si necesitan mayor, este, fuerza, tanto eléctrica como de gas. Si tienes poco café y no lo escuchas bien y, este, no lo puedes ver tan, tan, tan bien, pues, ya, o sea, ahí pierdes como un poquito de, de, o mucho de su, de su sabor, ¿no? Y, pues, la verdad es de que, pues, al menos algo que yo creo que pasa mucho, sobre todo, bueno, yo estoy cerca de algunos cafés famosos, de famosos de tiempo, ¿no? O sea, yo te hablo de muchos años, o sea, de los 50, de los, ¿no? Que, pues, tostaban de una manera y tienen una flamita así chiquita, ¿no? Entonces, hasta se llegan una, o sea, una hora tostando, ¿no? Con 5 kilos dices, no, por favor. Entonces, el grano se hace muy duro, pero, pues, la gente ya está muy acostumbrada a esa coloración como oscura, oscura. Y no está mal, ¿no? Habrá quien sí le guste, pero, pues, así no puedes apreciar su sabor. Es como, te comes una tortilla carbonizada. Si yo te digo, oye, miren esta tortilla, lo traigo del maíz, este, no sé, que fue cuidado y fue, este, pues, fue usado con, no sé, con todos los fertilizantes más naturales, no sé, ¿no? Tuvo muchos cuidados a la hora de recolectar el maíz y tuvo esta fermentación y bla, bla, bla. Tienes que probar su sabor, ¿no? Y a la hora de que tú lo pones en el comal, pues, ¿qué pasa? Pues, dices, ah, pues, lo voy a tostar más y más. Y luego, ese es carbón, ya no vas a poder probar lo que realmente tenía ese maíz, ¿no? Antes de tostar, siempre es bien importante, pues, pesarlo, ¿no? Para yo saber, pues, cómo se va a comportar el café. Entonces, pues, yo, pues, utilizo este. Por ejemplo, en la competencia, se utiliza un cilindro de 250 mililitros, ¿no? Y, pues, yo acostumbrada a usar un litro, ¿no? Y, pues, para mí es más práctico a tener 50, 50, 250, 250, 250. Para mí es una referencia y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y así, de acuerdo al peso del grano con respecto a un litro, pues, puedo poner como la referencia. Entonces, pues, yo creo que antes de tener un café, porque el café se comporta bien diferente, incluso cuando te lo traen, a veces en la parte de arriba viene más seco, entonces trae menos peso que cuando viene más en el centro, que está como más, este, trae como más humedad, ¿no? Entonces, dices, ah, si yo iba igual, ¿por qué me cambió mi curva, no? Pues, solamente cambió porque el peso, o sea, de tu café no es el mismo, ¿no? Respecto de un litro de agua. Entonces, o un litro, ¿no? Ya me sé, de un recipiente. Entonces, yo creo que sí, o sea, incluso a mí me llegan por costales, por quintales, ¿no? Porque también no tengo como tanto espacio, si lo pido poco a poco, pero aún así, pues, los pepes, o sea, litro por litro, ¿no? Este, por ejemplo, este tostador es un tostador mexicano, es un solo café. La verdad es que lo personal ha sido, pues, en mi punto de vista, he probado otros. Para mí fue como el mejor. Pues, conozco, vi cómo se fabricaba, cómo está por dentro. Lo he visto armado y desarmado. Es bien importante, por ejemplo, el mantenimiento, ¿no? Si uno no tiene como el cuidado, pues, hasta te puedes encendiar aquí, porque el tamo, de alguna manera, a la hora de que ya está seco, pues, cualquier chispita, ¡fum!, ¿no? Se prende y, pues, también tiene una parte eléctrica. Entonces, pues, también es muy peligroso, ¿no? Entonces, sí, pues, hay que estarle dando mantenimiento. Y no solamente la faz, bueno, en este caso los fabricantes, ¿no? Sino también nosotros, pues, cada vez que uno está tostando, pues, sí debe tener mucha énfasis. Terminando el toeste, pues, hay que limpiar, ¿no? Porque eso sí es, por ejemplo, estas cosas son parte de los reglamentos, ¿no? Que uno debe tener como bien en claro. Yo normalmente, pues, dejo que se caliente hasta 200 grados centígrados. Ya una vez que esté calentado a los 200 grados, lo apago y hago que, pues, bajemos temperatura hasta 160, 150, 170, dependiendo la variedad, el proceso y así. Pues, mientras se va calentando, pues, yo voy a escoger, por ejemplo, acá, pues, tenemos dos orígenes, ¿no? Tengo café de Oaxaca y tengo café de Chiapas. Lo que yo voy a costar en esta ocasión va a ser el café de Oaxaca. Honestamente, pues, tengo la fortuna de siempre estar interactuando con los productores directamente, que eso es algo que, o sea, en lo personal se me hace bien, bien importante, ¿no? Tengo, pues, entre las fincas o lugares que trabajamos o de las regiones donde trabajamos el café, esta finca Garabandal del productor Mario Fernández, que, por ejemplo, él tiene solamente guechas, ¿no? Entonces, el trabajar con él, el estar ahí, el ver cómo se desarrollan, o sea, ver el trabajo tan padre que hacen, pues, sí, para mí y para compartir con los clientes es bien importante, porque ellos saben qué es lo que realmente está pasando y que los chicos también interactúen. O sea, los chicos van y preparan el café en la mesa, por ejemplo, en ese caso, métodos, y les platican del café y cómo es y así, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental. Gracias.